Muchachos, miren, estoy aquí en Puebla. ¿Y qué creen que acaba de pasar? ¿Algo que vale la pena compartir? Se me zafó tantito mi casita de campaña. Venía pegando un, este, como un ese plástico y venía un rodillo. Entonces, pues, como venía ahí atrás, no me quise orillar donde no había camellón, por mi seguridad. Y obviamente me orillé en esa parte que ustedes vieron más ancha para amarrar esta cosa. Y cuando veo que se paran los de la Guardia Nacional, dije, bueno, pues, estoy orillado. O sea, dije, pues, no estoy cometiendo ninguna infracción. Y que me dicen, pero hasta en un tono como medio sacado de una, dice, ¿para qué se orilla aquí? ¿Lo van a asaltar? Y en ese momento dice, mire, y que señalan, y unos chavos de una moto, dice, están a punto de asaltarlo. Dije, en la torre. Dice, no vamos a quedar aquí con usted hasta que termine de amarrar, porque aquí estas malditas ratas es lo que hacen. Y había un chorro de piedras, así todo el camino, bueno, esa parte, dice, por eso tiran las piedras a ellos, para que tú las avientan al pavimento, digamos, de este lado. Todo esto lo digo para que sepan el modus operandi. Avientan piedras aquí, en este lado, para que los camioneros, los, en la noche principalmente, pues, este, se te dañe una llanta, te ponches, como en Guanajuato. Te orillas en este lado a cambiar tu llanta, y sorpresa, salen los malandros. Ahí donde estaba se llama San Martín. Y yo he escuchado mucho aquí de Puebla, se los digo para los viajeros, este, de noche principalmente. Ahorita en el día, como quiera, uno alcanza a ver. Pero en la noche. Ay, güey, si me sacaron de onda. Voy a volver otra vez a, a, no a ser desconfiado, pero a tener precauciones, porque a mí no me gusta ser tan, pues, andar con tanto miedo. O sea, no me gusta andar así, pues, cuidándome, volteando, no disfrutando, pero, hay que saber las zonas. Tampoco quiere decir que en todo, cada kilómetro, centímetro, te van a saltar. Pero entonces, le dije, ¿cómo se llaman los de la Guardia Nacional? Se llama San Martín. Y efectivamente, fíjense, cuando él dice, mira, estar a punto de asaltarlo. Si no pasa la Guardia Nacional, o sea, si ellos no se paran, pues me hubieran asaltado. Pero bueno, pues, es que ya tenía esta urgencia, como venía con esto. Pero ya la sé. Mejor hay que llegar, poner tu lona, amarrar tus cosas, ir al baño, pero solamente en lugares seguros, en gasolineras. Este, me sirvió, fíjense, que les dije, gracias, yo ya, ya se me había olvidado eso, porque una vez me asaltaron cuando andaba por Guanajuato. Ya, pues, ni me acordaba de eso. Pero otra vez, creo que hay que volver a tomar atención y no, este, echar en saco roto. Y también les mando un saludo a los de la Guardia Nacional, porque, pues, es por ellos, pues, no se paran. O sea, ellos, se siguen, ¿no? Y sí, vi cómo se bajaron y fueron y sacaron sus pistolas, oigan. O sea, como, casi, casi como a lo que resulte. Y bueno, pues, quiero agradecer. Tengo un conocido de la Guardia Nacional allá en Caborca. Le mando un saludo, no me acuerdo, ahorita él es teniente, algo así. Tiene un cargo. Y bueno, pues, les reconozco, como les digo. Pero, uno, ¿qué pasaría? Aquí está quemando un carro, ¿qué? Oh, qué triste se ha puesto Puebla. Oigan, tan bonito que es Puebla. Ahorita les voy a dar el agradecimiento. Se portaron buena onda. Aquí es donde, cuando la gente dice, no, es que no todos los policías son así, Luis. No todos los soldados son así. No todos los políticos. Pero, es cierto, este, justos, ¿cómo? Justos pagan por pecadores, ¿no? O sea, la gente no tiene confianza, ni en las instituciones, ni en el ejército, ni en la policía. Porque, por esos malos elementos, pues, le tiene uno igual de miedo a la policía municipal que a los malandros, ¿no? O están, pues, coludidos, ¿sí? Es un desastre. Pero, bueno, me pasó esto. Lo comparto, porque les pregunté, ¿aquí cómo se llama? No, pues, San Martín. Me dije, ok. Para saber, muchachos. Porque yo ya había, otra vez, pues, como recuperado la fe en México. Pero, con esta advertencia tan seria de estos de la Guardia Nacional, hay que tomarlo en cuenta. Bueno, saludos para Leonel, que voy para allá. Voy para allá, Leonel. Lento, no. Lento, porque llevo prisa. Saludos, y nos veremos pronto.